CNE aceptó demanda contra la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá. La denuncia llevada a cabo por la abogada Juana Eloisa Cataño señala una posible inconsistencia en la renuncia de Bolívar a su posición como senador de la República en diciembre de 2022. El Consejo Nacional Electoral CNE ha decidido abordar la denuncia presentada en relación con la inscripción del candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico Gustavo Bolívar. La extracción se da una semana después de que la denuncia fuese presentada ante el tribunal. La denuncia llevada a cabo por la abogada Juana Eloisa Cataño señala una posible inconsistencia en la renuncia de Bolívar a su posición como senador de la República en diciembre del año anterior. Cataño Muñoz sostiene que los protocolos de notificación y publicación en la Gaceta del Congreso no se cumplieron de forma adecuada, lo cual podría validar el proceso administrativo relacionado con su renuncia. El documento del CNE expone que en vista de la denuncia de Cataño Muñoz y tras un análisis detallado de las evidencias en el expediente, se determinó que hay índices suficientes para investigar la solicitud de revocatoria de la candidatura de Bolívar a la alcaldía. En el contexto de la denuncia se argumenta que la candidatura de Bolívar podría estar en contraposición con los artículos 180 y 181 en la Constitución Política de Colombia. El poco de la controversia radica en que Bolívar Moreno fue nombrado senador de la República para el periodo 2022-2026 y renunció el 31 de diciembre de 2022. A pesar de que en el Senado aceptó su renuncia el mismo día, los cuestionamientos sobre la validez del proceso persisten. Gustavo Bolívar Moreno permitió como candidato a la alcaldía de Bogotá por la coalición Pacto Histórico Colombia el 29 de julio de 2023. Ahora el caso de revocatoria será revisado por la magistrada Fabiola Márquez Grisales. Finalmente, para resolver las dudas presentes, se otorgó un plazo de tres días hábiles a Bolívar Moreno y a la coalición para presentar sus argumentos en defensa. Se espera también información adicional por parte de la Presidencia del Senado sobre la posesión y renuncia del candidato.